Hola, ¿cómo estás? Hola. 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 El no moro cópico por último aportó el equipo el mensaje de tipo no aportó que me quedaron ¿Cómo empezaste? el gato de la pregunta es el que nos hemos dicho, ¿y los hemos dicho? Sí, yo he dicho, todos los hechos. Los hechos, 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 los hechos. Así es, no, 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 no. La 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 dice muy bien, claro que hacía un video, pero mi opinión es muy difícil ahora. Los déjados, pues cuál es el video. Escuchaba, la pregunta dice que usted está buscando por 26 años. Cuando digo, dice que usted se puede ver el niño y se puede usar el niño y… a su vida siempre. Pero el niño que quedó mal por esos videos. La presentación de la vida he hablado de su vida siempre. La vida es la vida. La vida es la vida, se puede ver que lo haces con algo como el niño. La vida es la vida, la vida es la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.